Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Capricornio, comenzaremos con el mensaje ángel y callo. Para ti esta semana te dicen los ángeles, querido Capricornio, que todas las oraciones que tú realices serán correspondidas, siempre y cuando hables con el corazón, que realmente lo que tú pidas sea algo que te va a beneficiar a ti y a tu familia, que va a ser algo de mucho amor, algo que tú estás necesitando o estás queriendo solicitar a las huestes espirituales. Así que te dicen los ángeles, todas las oraciones que tú realices a partir del día de hoy y que sean de corazón, que sean genuinas, serán correspondidas. Al final de este video te voy a dar una sugerencia para poder invocar la presencia de estos maravillosos ángeles y para que las oraciones sean correspondidas de una manera inmediata. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. En el amor te dice el universo que tú ya eres una persona inteligente, eres una persona madura. En esta nueva relación en la cual te está dando la oportunidad del universo de que vivas, de que pongas en práctica esta madurez y esta experiencia, trata de dejarte llevar por lo que estás viviendo en esta nueva relación. Aprende a escuchar, aprende a comunicarte con la nueva persona con la que estás saliendo. No des por entendido que él ya sabe o que ya te conoce, sino más bien tú tienes que darte a conocer. Sé natural, sé honesto, sé honesta, sé una persona transparente. Con esa madurez que se te caracteriza, puedes tomar mejores decisiones para que la relación pueda continuar y pueda florecer de una mejor manera. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, es momento de que pongas en práctica la madurez, de que pongas en práctica todo lo que has aprendido a lo largo de este tiempo y lo apliques en tu relación. A partir de hoy debes de vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean, principalmente para tu familia y así verás cómo la relación comienza a dar frutos importantes y de mucha alegría. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, ya estás listo, ya estás lista para enfrentarte a una nueva relación. Nada más tienes que darle tiempo al tiempo, darle la oportunidad al universo que pueda ponerte en tu camino a la persona indicada. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. En la prosperidad te dice el universo, te sale la carta del mago. Esto quiere decir que vienen grandes oportunidades. El triunfo es tuyo. En la empresa en donde estás trabajando, vienen grandes oportunidades, propuestas y ascensos antes de que termine el año, así que es momento de festejar, de agradecer y sobre todo de no quitar el dedo del renglón. Así como estás trabajando, así es lo que debes de continuar haciendo para que esto se pueda concretar. En tu negocio, de igual manera, te dice el universo que a final de este año estarás cerrando de maravilla, con el éxito en tus manos, con la paz y la tranquilidad de que todo está en orden, principalmente las cuestiones económicas. Tienes todo para salir adelante y terminar este año 2018 de maravilla. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que entre el día lunes o martes de esta semana estarán recibiendo oportunidades y ofertas laborales. No las deseches. Quizá no es lo que tú estás buscando, pero es lo que te va a ayudar a activar la cuestión laboral en tu vida. Ahora vamos a ver en la salud qué es lo que te depara este maravilloso universo. En la salud te dice el universo que tú tienes el valor para salir adelante. Estás floreciendo. Únicamente veo ahí algunas cuestiones, pues colitis, gastritis, algunas situaciones estomacales intensas. Y esto es por todos los ácidos acumulados en tu estómago. ¿Y por qué se acumulan? Por las malas emociones, por las energías negativas, todas las emociones acumuladas que permites que entren a tu cuerpo, los corajes, las envidias, las preocupaciones. Todo eso no debes de permitir que entre a tu cuerpo. No debes de permitir que se estanque. Debes de liberarte. Yo te invito a que realices alguna sesión de liberación de emociones. Me puedes contactar. Se puede hacer presencial o a distancia. Ahora bien, vamos a ver en tu suerte, te dice el universo, que tu día de éxito y prosperidad es el martes. Tu número de la suerte es el 967. Y el color que te va a ayudar a que esta madurez de frutos, a que todo lo que tú necesites en la cuestión económica se concrete y a sanar todo lo que es tu plexo solar, todo lo que es tus intestinos, la gastritis, la colitis, es el color verde y morado en cualquiera de sus tonalidades. Para poder invocar la presencia de los maravillosos ángeles y todas las oraciones sean correspondidas, vas a tomar una vela de color blanca, una vela o veladora, la tomas entre tus manos y vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, agradezco al mundo espiritual por escuchar mi corazón, mi mente y mis pensamientos. Gracias por concederme los favores solicitados, como y dices el favor que tú necesitas. Terminando de decir el favor o la petición, dirás, gracias, gracias, gracias. Enciendes tu vela, la pones en frente de una fotografía tuya o de tu familia, dependiendo de la petición que hayas realizado, vas a poner una fotografía o una imagen, después la vela y un vasito con agua y vas a ver cómo esta semana todo lo que tú solicites a los maravillosos ángeles serán concedidos. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.